Entre los versos, entre los libros, sobre la mesa... Qué gusto estar con Máfer Corneos, acá con nosotros para Revista Mariela y Mariela TV. Mi querida Máfer, un gusto que puedas compartir con nosotros. Me encanta que abra la portada del 2015. Un honor para nosotros. Esto es mío total. Estoy aquí en mi país. Estoy demasiado feliz de estar contigo en esta portada. Tú sabes una cosa, realmente es temprano y yo estaba pensando, chuta, a Máfer le fregué la farra de la noche, así que anoche tenía que farrear. ¿Tú no eres de las que farreas mucho? Pero anoche, ¿qué era? No sé, o sea, lunes, pero todo el mundo estaba en la calle, o sea, no sé. Bueno, sí, tenía una cena, pero no, terminó temprano. Terminó temprano y pudiste. No te preocupes. A ver, cuéntame, ¿cómo te has acoplado a tu vida en Miami? Bueno, súper bien. La verdad que la agencia en la que estoy me trata increíble. ¿Qué agencia es? Elite. Elite, ok. Sí, me trata increíble. Tengo un contrato en todos los Estados Unidos, viajo muchísimo. Ya. Este, bueno, en Estados Unidos más que nada, en todos Estados Unidos, paso viajando, trabajo. Pero también estuviste en Europa un tiempo. Sí, estuve, estuve, el año pasado. Ajá. Pero ahora me he radicado más en Estados Unidos. Bueno, porque mi contrato en sí es solamente en Estados Unidos. Y tú tienes que estar en Estados Unidos. Sí, bueno, por ahora sí, porque en verdad me mantienen súper ocupada. Y bueno, y eso es lo importante, que tengo mucho trabajo. Claro. Mira, ¿y cómo es el tema de los contratos con las agencias de modelos? ¿Tú tienes contratos por un año? ¿Por cuánto tiempo? Bueno, mi contrato fue por tres años. Ellos me sacaron la visa. Ya. Y bueno, tengo papeles gracias a ellos. Bueno, puedo estar los tres años corridos allá. Ajá. Y bueno, sí, pues trabajo con ellos, todo bien. Ajá. O sea, los tres años que tengo y después me pueden renovar el contrato. Y por qué... Por tres años. ¿Y por qué siento un acento medio venezolano? ¿Te parece? Pero por supuesto. No, nada que ver. Un poquito, un poquito. No, eso me dicen, allá me entrenan para poder hablar neutro. Ya. Y eso es un poco mexicano, pero a mí no me gusta. Ya. O sea, yo trato... O sea, los neutros ya es mexicano. Es, te dicen, como que trata de hablar un poco a ti, como que sea mexicano, pero yo odio, no me gusta hablar conmigo. Sí, no me gusta y también como el quitaño se parece, bueno, yo nací en Quito, tengo familia de Quito. ¿Tú nací en Quito? Mira. Sí, yo nací en Quito. Sí, pero viví acá. Pero nací acá. Ah, ok, ok. Sí, pero no, la verdad que no. O sea, no, 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 no sé, capaz estando allá sí se te pierde un poco, como que estás con tanta gente que habla de todos lados. Oye, ¿y el guapo de tu novio? ¿Qué pasa con mi novio? Ay, me lo pongo. A ver, ¿cómo haces para tener una relación de lejos? Bueno, te cuento que ha sido complicado. Claro. Tenemos una relación súper larga, ya de muchos años, bueno, toda mi juventud. Claro, claro, claro. Desde que tengo 20 años. Ya, desde que tiene un suelozón. Bueno, desde que tengo 20 años estoy con él. Ya. Y bueno, ¿cuánto años tiene ahora? 25. 25. Estás viejísima. Magia, tú una bebé. Oye, no te asustes, eres una bebé. Bueno, estoy un poco vieja para ser modelo. No. Claro. ¿Por qué? Porque todas las modelos empiezan desde los 15 años, por favor. ¿Y tú comenzaste de qué edad? ¿Desde los 20? Bueno, en Estados Unidos comencé desde los, sí, desde los 21. Claro. 21, 22. Ah, está bien, está bien. ¿Esta qué edad dura normalmente la carrera de modelo? Mira, esto es relativo. O sea, todo depende de cómo te veas. Ya. Créeme. Yo tengo clientes que he ido y me dicen, tienes 17 años y yo. Claro, que tú tienes cara de pelada. Claro. Tienes cara de niña. Y yo feliz. Y la chochera de tus papás. O sea, ¿cómo la llevan? Contigo, modelo internacional, triunfante a la extranjera. O sea, realmente lo que tú has hecho es muy lindo. Y se sabe mucho de ti acá en Ecuador. De verdad que lo aprecio. Y la gente me lo demuestra mucho por las redes sociales. Mira, hay muchas chicas que tú sabes que han sido modelos allá. Pero como tú te sientes todo lo que estás haciendo allá, yo diría que muy pocas, amor. O sea, para nosotros es lindo como ecuatorianas. Sí. Para tus papás. Yo también me siento súper orgullosa, en verdad, de ser ecuatoriana y haber tenido la oportunidad. Me abrieron las puertas. O sea, soy la única ecuatoriana en Elite, en todo Estados Unidos. Constanza podría ser de Elite. Por supuesto. O sea, me imagino que... Bueno, ella tiene una agenda súper importante y ocupada acá. Eso es el problema también. Sí, lo tiene que aprovechar, pero obviamente tiene todo para entrar. Lo que pasa es que yo creo que una persona tiene que enfocarse. Ella se enfocó en otro tipo de cosas que tú. Sí, obviamente tenemos otras cosas. Otras cosas. Pero es tu gran amiga, Constanza Valle. Claro que sí. Se quiere mucho. Yo soy súper feliz por ella. Me parece que acá le va increíble. Y en verdad, la gente valora mucho lo que ella hizo. Claro. Es un gran logro. Mi Ecuador, Constanza. Es sinónimo, ¿no? Claro que sí. Y esperemos que a Alejandra ahora también le vaya súper bien. Ay, sí. Alejandra también divina. Bueno, cuéntanos la chochera de tu papá que no me has terminado y de tu mamá que no me has terminado. Toda mi familia ya han pasado algunos años en que ya estoy allá. Ya son dos años que estoy allá. Ya se han acostumbrado. Entonces, sí, bueno. Yo soy súper independiente, pero obviamente siempre recibo el apoyo de mi familia. Cuando vengo es una alegría que estoy acá, que les cuente todo lo que he hecho. Igual todo el mundo se ha enterado por redes sociales, hasta mis abuelos. Oye, vida mía, bueno, pero ¿y el amor? De verdad, tú no me quieres hablar mucho, pero ¿has podido mantener el cariño? Bueno, sí. Hemos tenido, como te decía, hemos tenido una relación súper larga y siempre va a haber cariño. Ya. O sea, pero es muy difícil mantenerla a distancia. Estás peleada. Entonces, yo... Estás peleada. Yo tengo ya... Yo... O sea, tengo... Se le nota a una mujer cuando está peleada. No, no, pero en verdad, pues estoy peleada. O sea, no estoy peleada. Estamos distanciados. No estoy peleada, como decir peleada, pero, o sea, obviamente ya se ha vuelto muy complicado mantener la relación a distancia, más que nada. Ya, claro. Y por ahora, pues decidimos, o sea, cada uno coge su camino, pero todo bien, no hay drama, no hay... No lloras. Bueno, es difícil, porque ya te acostumbras también a estar con esa persona, a contar con esa persona. Él ha sido alguien muy importante en mi vida, me ha apoyado muchísimo en mi carrera, o sea, le debo mucho, en verdad. Yo le debo muchísimo. Y en verdad lo quiero de una manera muy especial. Y es difícil, obviamente todas las separaciones son difíciles y más que nada cuando ha sido una buena relación. Claro. Oye, ¿y los admiradores en Miami? No, nada. ¿Cero? No, porque yo estoy enfocada en otras cosas ahora. ¿Cómo es tu día en Miami? O sea, ¿cómo te levantas? O sea, ¿qué haces? Bueno, me levanto, tengo muchas reuniones. Ellos me programan las reuniones y los trabajos me los confirman. O sea, yo voy teniendo como... Es un charter que me ponen como... Tienes tal cosa, tal cosa la próxima semana. Pero los trabajos me los confirman una semana antes. Por eso es tan difícil poder hacer cosas acá o yo confirmar algo porque tengo... Ya tengo como que cosas que me ponen en espera y no me las confirman hasta tres días antes. Claro, por si acaso llevamos dos meses conversando en chat. Por favor. Claro, pero bueno, finalmente llegó MAPE. No, tenemos más tiempo hablando. Bueno, hablando dos años. Hablando dos años. Pero ya concretando esto, ahora pues dos meses, ¿no? Pero es increíble porque todo te salía. Ay, sí, pero verdad... Bueno, para mí representa mucho el trabajo allá. Porque estoy allá, ¿me entiendes? Y ya está todo puesto. Y no me gusta cancelar porque no me conviene, ¿me entiendes? Porque allá me ponen a trabajar mucho y me gusta pues estar siempre, siempre disponible. Saliste en un video, ¿no? En un video que fue famoso. ¿Cuál era? El de Jennifer Lopez con Wisin y Ricky Martin. Ese fue el último. Ya, cuéntame sobre eso. Cuéntame tu experiencia. Que fue la canción para el Mundial. Cuéntame tu experiencia. Bueno, fue increíble, imagínate, trabajar con esos artistas. Que yo los veía acá y yo decía, wow. Nunca me imaginé, en verdad no me imaginé porque no era algo que yo tenía pensado. Fue algo que salió. O sea, ahí hay muchas oportunidades. Eso es lo bueno de estar allá. Porque acá es muy difícil, o sea, no es imposible prácticamente conseguir esas cosas. Allá por suerte está todo, bueno, en Miami y en Nueva York. También tengo la misma agencia en Nueva York. Entonces me va, o sea, me mandan esas cosas y de repente vas a un casting que van 300 chicas y por suerte sales tú elegida. Wow. Porque en verdad, te lo juro. O sea, es una convocatoria gigante. ¡Más cinta! Hay demasiada competencia. Claro. Y mujer, cada una más guapa que la otra, ¿no? Sí. La verdad que sí. No, en verdad sí. En verdad sí. Una más linda que la otra. Ya, y entonces fuiste elegida para este video, ¿y? Sí, bueno, y estuve ahí todo el día. Bueno, te hacen como, tienes que estar, pues, desde las 6 de la mañana y no puedes llegar tarde por nada del mundo, ni un minuto. ¿Ni un minuto? No, no puedes llegar tarde. Ya, ok. ¿Tú te has acostumbrado ya a la hora de ya? Sí, mira, aquí llegué. Sí, puntualita. Sí. Muy bien, excelente. ¿Y entonces? Sí, 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 ya soy súper puntual. Eso ya se me quitó porque sí lo tenía antes. Ya. Y llegas, tienes que estar. Es que yo soy impuntual. ¿Qué te pasa? Es que yo soy impuntualísima. Ya pensé que llegaste una hora después que yo. Es impuntual. Pero yo decía, no, es que voy a esperar a que la maquillen. Entonces, claro, Teani estaba con Verónica maquillando. Mejor, obviamente, yo no sabía que la entrevistara así. Claro, claro. Y yo decía, a las 8 de la mañana me voy a entrevistar María. Y la llevaste así con esta cara. Por eso. Claro, yo dije, no, que se ponga linda. Yo ya llevo. Multa me pusieron y todo aquí afuera. Bueno, ya, y entonces. ¿Qué te estás diciendo? ¿Qué era? Ah, no, que, a ver, te escogen entre 300. Ah, ya, no. Llegas puntualitas en la mañana. Dios mío, ya no fuimos. De nuestra tosera. Estamos volando. Este café que tiene. Ya. ¿Qué me lo pusieron al café, ah? Bueno, ya, y entonces. Te juro. Bueno, y entonces. Tienes que llegar temprano y estar todo el día ahí, todo el día. No grabas mucho, es muy corto. Pero tuve la oportunidad de grabar junto a Ricky, a Ricky Martin. Es guapísimo. Es divino y es súper simpático, pero demasiado simpático. Estuve ahí y me dijo, ay, ¿de dónde eres? Yo soy de Ecuador, que no sé qué, soy de Guayaquil. Y me dijo, ay, sí, claro, yo he estado ahí, qué chévere. Yo conozco a Mariela, no, mentira, no me conoce de nada. Sí, sí, lo mando de eso. Lo mando de saludos, Ricky Martin. Bueno, ahí está. Y me dijo, ay, yo justo había estado en las fiestas de San Sebastián, de la calle San Sebastián, que es en San Juan, en Puerto Rico. Él es de Puerto Rico. Ya, claro, claro. Y yo le comenté, ay, sí, yo estuve ahí, a quien le saque. Y me imagino vacansísima esa fiesta. Sí, increíble. Está aculladar. Pero demasiada gente. Claro, claro. Muchísima gente, pero es súper divertido, en verdad, todo el mundo. Es que Puerto Rico es divertido completo, ¿no? Yo me imagino que tú llegas a la isla del encanto y te quedas encantada. En verdad, es súper lindo. Claro. He ido dos veces, por trabajo. Claro. Pero me quedé, porque tengo una amiga allá que concursó conmigo en el Miss International. Y la contacté y me quedé con ella. Pero fue súper divertido y le comenté eso a Ricky Martin, yo. Y Ricky Martin feliz, porque él le ama a su Puerto Rico, pues, ¿no? Claro, por supuesto. Y me decía, ay, pero qué divertido, que ni sé qué. Bueno, no tuvimos mucho tiempo de conversar, porque enseguida había que hacer la toma. ¿Y J-Lo es tan guapa como se le den fotos en Instagram o es pura Photoshop? No, parece, no. Dime la verdad. El cuerpo sí. El cuerpo sí le retoca. Pero obviamente ella es una mujer... De 46 años. Por eso, o sea, pero me parece que está guapísima para... Pero cómo es, dime la verdad. No, de cara a mí me parece bellísima. Ah. Yo la vi sin maquillaje porque era la segunda vez que trabajaba con ella. La primera vez trabajé con ella unos meses antes, en un video también de ella. Ajá, ajá. Live it up. Y de ahí ya volví a trabajar con ella y la volví a ver sin maquillaje. Y obviamente la producen súper bien, pero sí es guapísima. Sí es guapísima. Sí, sí es guapísima. Tiene una piel hermosa que se hace en la cara. ¿Y pudiste hablar con ella? Me daba ganas de preguntarle. Claro. Si Sofía Vergara dice que si se pone cemento en la cara, se pone para verse divina. Te lo juro. Claro. Y simpática. Porque en verdad están haciendo una producción para ellos. No los vi a ninguno tenso, ninguno estresado, ninguno con un drama. No. Todos tranquilos. Tranquilos. Todo el mundo haciendo lo que tiene que hacer. Había un director que era el novio de ella en esa época. ¿Cómo se llama? Casper Smart. Ya, ok. Él dirigía todo. Él se encargaba de todo en el primer video que grabé con ella. Después ya sé que terminaron, pero me acuerdo que él se encargaba de todo y todo bien. ¿Qué es lo más importante que se ha hecho allá? Dentro de los contratos. ¿Qué tú consideras que es lo más importante más, Fede? Bueno, me parece. Lo que tú dices, wow. Bueno, esos videos me han ayudado muchísimo. Muchísimo. Bueno, más que nada en Latinoamérica. Ajá. Pero ella he trabajado con grandes marcas. He trabajado con Dona Karan. He trabajado con Naim Khan, que es un diseñador súper bueno allá en Nueva York. En verdad tuve más oportunidades de trabajar con cosas más grandes en Nueva York. Ok. Dime, ¿para qué te ubican a ti? Porque hay modelos para esto, para lo otro, para lo otro. Sí, yo sé. ¿A ti para qué te ubican? Yo soy más comercial. Hago traje de baño por mi cuerpo, que es un poquito latino. Ah, un poquito. Pero. Corpazo. Pero no, ¿sabes qué? Yo sí bajo de peso. Bueno, para irme a Nueva York bajé. Ajá. Bajé bastante. Y cuando bajé de peso pude trabajar con ese diseñador que te dije, que es un gran diseñador. Ajá. Me querían ya ver, porque es difícil que te quieran ver. O sea, tú mandas, hay miles, todas las modelos, todas las modelos quieren llegar allá. Bueno, las que están como en mi ámbito. Claro. Pero una vez que tú mandas, son unos Polaroids que te piden. Ajá. Una vez que tú las mandas, o sea, tienes que esperar a que te respondan y si te quieren ver, bueno, chévere. Y aquí te quisieron ver. Me querían ver, pero yo estuve con un problema del cuello, estaba acá. Me pasó que se me movió la cervical y no podía sostenerme. O sea, tenía, no podía hacer ejercicio, no podía caminar. No, no, no podía. No puedo creer. O sea, podía caminar, pero no podía modelar. Imagínate. Entonces justo me pasó en esa época también un diseñador súper importante me había querido para su pasarela y para mí es difícil hacer pasarela allá porque te piden que seas un 80 ahí súper, súper delgadita. A menos que ya seas top model allá. Claro. A menos que ya seas Kate Moss. Claro, exacto. Que ahí ya no importa. Claro. O sea, ya ahí puede ser. Mira que Tida Bank se ha engordado las veces que le ha dado la gana. Claro, por eso. Ya una vez que ya estás, ya eres top model, ya no importa. De hecho se les abre el apetito. Claro. Después se ponen gordas, claro. Todo lo que no han comido para llegar. Todas las entrevistas que yo veo de las modelos, ya las que son famosas, o sea, ya no me interesa. Dicen que me contraten así porque yo voy a disfrutar mi vida. Obviamente es que es un sacrificio. Bueno, y también ya tienen, me imagino, pues el chanchito bien gordo, ¿no? O sea, el ahorro, pues amor, han ahorrado, mira. Lo que tienen que tener gordo ya lo tienen gordo, que es el chancho. Ahí donde tú tienes que meter toda la plata. Y no creo que es verdad. Ah, claro. Oye, ¿y tu chanchito cómo está? Ay, bien. Bien. Te manda saludos. Te manda saludos. Oye, pero ese chancho, ¿qué quieres hacer con ese chancho ya cuando no vayas a ser modelo? Porque uno tiene que proyectarse, no para cinco años. Por supuesto. Si no, para diez, quince años. Bueno, tú sabes que el modelaje no dura para toda la vida. Obvio, más aún si el modelaje no dura para toda la vida. Por supuesto que todas las modelos reconocidas ya tienen otros proyectos, programas de televisión, tienen, bueno, lo que sea que tengan, negocios. Bueno, a mí me encantaría obviamente ser dueña de mi propio negocio. Ya. Y todavía no lo tengo como que, digamos. Proyectado, definido. Claro. Por supuesto, porque estoy todavía con la cabeza en otra cosa. Ya. Pero sí, obviamente. Claro, muy bien. Muy bien, María Fernanda, muchas gracias por estar acá con nosotros en Revista Mariela y también en Mariela TV. Algo que nos quieras decir que te salga del corazón, Máfer, pues en este 2015, ¿qué le deseas a la gente? Ay, por favor, les deseo todos los éxitos del mundo, que todos les vayan como quieran. Hagan todas las cábalas de fin de año. ¿Todas? Yo las hago, toditas. ¿Ya? Y me ha ido bien, pero yo creo que la esperanza y, bueno, y tener buenas intenciones yo creo que es lo más importante y les va a salir todo. ¿Y a tus papás qué le dirían? A mis papás que los amo, a mis abuelos, a toda mi familia, gracias por apoyarme. En verdad que es difícil estar allá sola. Claro. Es difícil, pero yo sé que tengo el cariño de mi familia y de toda la gente que me apoya, mil gracias. que me siguen, a Máfer, Cornejo, A. De verdad que no sabes lo que me ayuda. Y tu agencia, Elip, ¿qué le dirías? Si tienes que decirle algo. Que gracias, no sabes cómo los amo a mi agencia, te lo juro que los amo, me consideran mucho, me hacen trabajar muchísimo y en verdad no pude haber elegido mejor agencia que ustedes. Ay, qué bien. A Constanza Páez, tu buena amiga. Le mando un beso a mi amiga, mamo, como me dice, chiquitina de bebé. Ella me dice. Es divina, yo la, de verdad que la admiro muchísimo, sé que le costó muchísimo lo que hizo y, pues, le va a ir tal cual fue su esfuerzo. Te mando un beso. Y tú, ex, ¿qué le dirías? Ay, ¿por qué me hace eso? Chao, chico, adiós. Chao. Qué mal, Mariela, chao. Máfer, Cornejo.